Bien, gracias a Carolina Yerlán, a Malos Televidentes. Miren, yo he enviado un... Vamos a hablar de este tema que nos ha preocupado por muchos años y ahora a la entrada de un nuevo gobierno y en tiempo de pandemia pareciera que esos grupos que han estado siempre ahí asusando y procurando tomar terreno y debilitar así las instituciones que sostienen la vida de un Estado como República Dominicana y que pese a todo, gracias a Dios, hemos ido avanzando como país, como Estado. Yo quiero que me coloquen un video de lo que se denuncia a nivel mundial de un plan que está diseñado y es por lo que nosotros aquí ya habíamos advertido que tuviéramos cuidado como dominicanos respecto a nuestras fronteras y el tema latente de un Estado fallido siendo vecino, que no es el pueblo, no es el ciudadano llano que ciertamente tiene todo el derecho de buscar dónde subsistir y dónde mejorar la calidad de vida. Pero, como es conocido la formación del Estado, todo entra por la ley y debe entrar por casa, como dicen. Vamos a escuchar brevemente esta denuncia. Que el 10 de diciembre de este año tendrá lugar en Marrakech la firma del Global Compact for Safe and Orderly Immigration y que sin embargo casi nunca es nombrado por los medios de comunicación oficiales pues este pacto significará el cambio total de las sociedades europeas. Se espera que a través de este pacto emigren al continente europeo entre 200 y 300 millones de africanos. El supuesto pacto no vinculante se refiere y atañe a derechos y tratados internacionales que sí son vinculantes. Ese es el romo y obtuso ardid que la ONU utiliza para timar a la opinión pública. Los principales puntos de este pacto son los siguientes. 1. Se institucionalizará la migración de manera permanente como un derecho fundamental del ciudadano y derecho de gentes. 2. Los términos migrante legal e ilegal se cambiarán por migrante regular e irregular. 3. Equiparar independientemente del estatus legal que esto signifique la denominación de refugiado inmigrante. Así, migrantes económicos serían tratados como refugiados. Esto significaría en la práctica que incluso migrantes ilegales no podrían ser deportados a sus respectivos países. 4. El migrante tiene el derecho a emigrar y exigir como lugar de residencia el lugar de su preferencia y que mejor le acomode. 5. El país receptor del migrante se obliga a cubrir todos los costos que la nueva situación del migrante acarree. 6. Los medios de comunicación se obligan a presentar la imagen del migrante de manera positiva. La firma de este pacto no significará otra cosa sino la renuncia a la soberanía del país firmante. Luego de la firma de este pacto en Marruecos, la migración global pasa a manos de la ONU, que no es otra cosa más que un hacinamiento de políticos de izquierda y progresistas globalistas, que junto a George Soros buscan exterminar cualquier remanente de Estado Constitucional y causar caos, colocando a culturas totalmente dispares en un mismo lugar y de este modo eliminar cualquier identificación con alguna nacionalidad. Le he querido colocar esto porque ya se ha advertido al mundo de este proyecto en Marruecos el del 10 de diciembre y donde naciones que están conscientes de el peligro que corremos no han firmado. Pues lo que estamos viendo en República Dominicana son actores mínimos pero de un programa o plan global que no admiten que existan incluso dos Estados en una misma isla pero existen tantos Estados en islas como en continentes así se hayan formado. Y al parecer hoy ocupa la atención el programa de George Soros que en una ocasión visitó República Dominicana para imponerle a Danilo Medina aquellos planes de un millón de indocumentados como dominicanos y desplegó dinero entre las ONG que hablan de humanismo y de defensa a los inmigrantes y viven de ellos del dolor y de la disidia del problema de tener que abandonar su país porque su país es un Estado fallido y que nosotros aquí no estemos advirtiendo que nos están vendiendo una falsa idea revestida de solidaridad y humanismo. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad y siempre lo he dicho pero la solidaridad de un Estado hacia otro o hacia un inmigrante que viene sin ningún tipo de documentación ¿cómo es posible exigirle al Estado que lo recibe? Que le cree un tipo de documentación sin parentesco sin parentesco familiar ¿verdad? Sin realmente tener un lugar de nacimiento que es lo que ha hecho esos grupos que están intentando solucionar Haití con República Dominicana ¿ustedes se imaginan el grado de afectación que eso causaría a la vida del pueblo dominicano? Las leyes están ahí así como yo me puedo puedo decidir que pareciera que están empujando a un grupo de nosotros a que abandonemos nuestra patria para entrar otra porque eso es la sustitución de grupos humanos preestablecidos por otros grupos humanos para dedicarle mejor vida a aquellos que la están mal pasando a costa de la nuestra yo le pregunto a estos antinacionales a estos traidores y que Luis Sabinader lo tiene lamentablemente en puestos importantes como es el Instituto de Migración que está tratando de desarrollar aquel plan de contingencia migratoria creándonos una especie de plan de este lado para recibir con como con brazos abiertos a todo el que entre por las fronteras de República Dominicana si esto no le sirve de reflexión si esto no le sirve de atención no me haga caso a mí indague busque y dese cuenta que no están diseñando un plan para hacernos desaparecer y en el mejor de los casos obligarnos a aceptar que la isla es una indivisible donde está la sangre derramada por una independencia por una república libre e independiente de toda dominación extranjera de que sirve estarnos peleando como dominicanos y confundiéndonos en los temas cotidianos que nos atañen a nosotros si estamos dejando de lado la defensa más importante que es la defensa a nuestra existencia y identidad nacional yo continuaré con este tema para aclamar en un manifiesto que pretendemos un grupo de ciudadanos y ciudadanas franco macorizanos hacer enunciar y valer con la firma de todo aquel que se sienta ser dominicano y que propicie la seguridad para las generaciones futuras que son nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros propios hijos que ahora se están desarrollando como familia que le vamos a dejar a esos pequeños muy bien